La iglesia está para multiplicarse y salir a buscar los perdidos Por eso, si usted quiere una congregación de multitudes Usted va a tener que entrar al nivel de lo que se va a fabricar Usted tiene que convencer desde que usted se va a salir de las cuatro paredes Y al lugar donde Dios lleva es ancho y es largo Se va a defender a la mano derecha y a la mano izquierda Y así tiene que ser lo que tú crees en Dios Tu posición, tu liderazgo y lo que tú recibes del alcalde Señor, traiga un despertar a la iglesia Traiga un despertar al remanente de toda la tierra Hay un remanente, hay un remanente escogido por el Señor Hay un remanente escogido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo Están blindados por el poder de la sangre del pato En la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente El que Dios derrota permanentemente al reino del enemigo Rompe todo un lazo almático que no te permite entrar a la era del reino de Dios en la tierra El reino de Dios no va a venir El reino de Dios fue inaugurado con Cristo en la tierra Y está en tu deber ¡Que el reino de Dios siga en pie!